Como pueden ver no me aparece absolutamente nada de publicidad Si yo me posiciono en el video Dentro del video no veo ninguna franja de publicidad Entonces esto funciona de una manera increíble Si nosotros pasamos a otro video Vamos a ver este video que es de un documental Como pueden ver no me aparece ningún video de publicidad al inicio Lo cual esto facilita mucho para poder nosotros consumir Si tu eres una persona que consume mucho YouTube Pues vas a poder ver YouTube sin ningún tipo de interrupciones Muy buenos días, tardes o noches Les saluda David Torres como siempre Acompañándolos con un nuevo video de como poder ganar dinero por internet En esta ocasión quiero presentarte un navegador Que te va a servir realmente de mucho Ya que es uno de los navegadores mas seguros Que existe a comparación de Mozilla Firefox O Google Chrome o cualquier otro navegador que exista en el mercado Y no solamente eso sino que este navegador Bloquea absolutamente todos los anuncios de absolutamente todas las páginas Y como habrás podido ver en el titulo de este video Esto nos viene muy bien para las personas que consumimos Constantemente contenido de YouTube Ya que vas a poder ver YouTube sin absolutamente ninguna publicidad Y eso no es lo mejor Sino que lo mejor es que también puedes ganar dinero Ya que este navegador comparte contigo las ganancias Por la publicidad que pone dentro de este navegador Que realmente es publicidad no molestosa Como podemos ver en muchas pero muchas páginas Así que sin mas dilación Si quieres saber como poder tener tu cuenta de YouTube Y poder consumir contenidos sin ningún tipo de publicidad De manera continua Y sobre todo poder ganar dinero con este navegador Que realmente es algo increíble Te invito a quedarte hasta el final de este video Y comenzamos Bien amigos lo único que tienen que hacer todos ustedes Para poder descargar este navegador Y tener YouTube sin ningún tipo de publicidad Va a ser dirigirse al link que les estaré dejando aquí abajo En la descripción de este video Y también en el primer comentario fijado Les va a dirigir de manera automática A la página que pueden ver a continuación Y lo único que tienen que hacer es darle a Download Brave for Windows 64 Que en este caso es el sistema operativo que yo estoy utilizando Si tu tienes Windows 32, Mac o Linux Puedes utilizar los enlaces que están debajo del botón principal Entonces simplemente le das un clic a Download Brave for Windows 64 Y de manera automática te va a redirigir a la descarga Simplemente tu lo que tienes que hacer es guardar el archivo de descarga En este caso le vamos a dar a Guardar Y como puedes ver de manera automática se guarda este archivo Una vez que lo tienes descargado simplemente le das aquí Lo ejecutas y lo instalas Realmente el proceso de instalación es muy sencillo Yo no lo voy a hacer porque obviamente ya tengo descargado Este navegador lo llevo probando por ya algunos días Y realmente es increíble Cuando tú entras a cualquier página ya no te va a salir absolutamente ningún anuncio de publicidad Porque todo lo va a bloquear Brave Incluso los anuncios que se ven en YouTube En los videos y que ciertos YouTubers obviamente ponen una gran cantidad de anuncios Lo vas a poder ver sin ningún tipo de interrupción Y lo mejor es que no vas a tener que pagar nada Ya que si tú quieres ver YouTube sin ningún tipo de publicidad Obviamente tienes que hacerte Premium Pero en este caso es completamente gratuito Además que puedes ganar dinero Perfecto, una vez que tú lo tienes descargado y ya instalado Funciona exactamente igual a cualquier navegador Si tú ya has utilizado Mozilla Firefox O Google Chrome O Internet Explorer O Opera O cualquier otro navegador Pues este es otro navegador Pero realmente es mucho por mucho más seguro Ya que tus datos están privados Además que este navegador bloquea todo tipo de publicidad Y solamente te va a mostrar publicidad si tú lo deseas Si tú quieres ganar dinero Esta plataforma tiene su propio token Se le puede decir Que es como una criptomoneda Y este token nosotros lo podemos intercambiar por dinero En primer lugar vamos a abrir una nueva pestaña Como pueden ver funciona de la misma manera Aquí yo tengo la página web principal que utilizo YouTube, los contratos inteligentes que utilizo para poder ganar dinero Vaya La CoinMarketCap donde veo las estadísticas Y sobre todo el precio del Bitcoin Y de otras criptomonedas Mi Facebook y demás Lo principal que tú tienes que hacer Si quieres activar los anuncios Va a ser dirigirte aquí a la parte superior derecha Vamos a darle aquí al botón donde dice Brave Rewards Ok, le vamos a dar un toque Y tú lo que tienes que hacer una vez que estés en esta sección Muy probablemente te va a aparecer desactivada esta opción que dice Ads Que obviamente los Ads significan los anuncios de publicidad Tú lo que tienes que hacer es darle de On a Off Y eso quiere decir que de manera regular O cada, bueno aquí no me equivoco Vamos a poder verlo Como pueden ver si yo le doy aquí al botón de Ads Settings Se va a desplegar esta nueva sección Donde yo puedo modificar cuánta publicidad quiero que me salga Y obviamente por esa publicidad que me sale Voy a poder ganar BATS Que BATS significa Basic Attention Token Que es el token que tiene este navegador Y si tú vas juntando estos tokens Muy probablemente en el futuro pueda llegar a tener un valor alto Y no solamente eso Sino que también puedes intercambiar estos tokens Por alguna otra criptomoneda Como la criptomoneda de Ethereum Ya que este token está basado en esa criptomoneda En este caso aquí podemos nosotros Perfecto, como pueden ver aquí me dice Una alerta Si yo le doy aquí al BAT Community Puedo ver algunas noticias sobre Brave Rewards Y de esa misma manera que a mí me salió este anuncio A ustedes les va a salir también De la misma manera los anuncios de publicidad Y por cada anuncio de publicidad Obviamente te van a pagar BATS Perfecto, lo único que tienes que tener tú es Activa esta opción Yo realmente llevo utilizando esta plataforma Recién unos cuantos días Y realmente estoy encantado con este navegador Sobre todo yo porque soy una persona Que consumo bastante contenido en YouTube Y de esta manera ya no tengo que estar saltando La publicidad en YouTube Y puedo ver cualquier video de YouTube De manera corrida Sin ningún tipo de interrupción Perfecto, como puedes ver Aquí está mi cuenta Yo actualmente tengo 0.8 BATS Que en este caso ya te comenté Que son los BATS Significa Basic Attention Token Que es el token que tiene esta criptomoneda Si tú vas juntando estos tokens Por la publicidad que te aparece Vas a poder retirar ese dinero Directamente a tu cuenta de Uphold De hecho aquí abajo En la descripción de este video Y también en el primer comentario fijado Te voy a dejar toda la información Con respecto a Break Para que tú veas Cómo registrarte Cómo poder configurar tu cuenta Cómo poder conseguir referidos Ya que si consigues referidos También vas a ganar mucho más rápido Y básicamente todo Incluso los comprobantes de pago Cómo poder crear tu cuenta en Uphold Así que abajo en la descripción del video Vas a tener el link Que te va a redirigir a una página web Con toda la información Una vez dicho eso Como pueden ver Incluso nosotros podemos hacer donaciones A canales que están asociados A Basic Attention Token Que realmente es algo increíble Así que poco más que decir Vamos a proceder entonces A lo que nos interesa Ya que en los próximos videos Les estaré enseñando más a detalle Cómo funciona este navegador Las criptomonedas Su propia billetera que tiene Realmente tiene muchas opciones Vamos a ingresar unos momentos Aquí a mi cuenta en YouTube Y quiero mostrarte Que esto de la publicidad Funciona de una manera increíble Si yo ingreso por ejemplo A cualquier video Vamos a ingresar A este video de aquí Como pueden ver No me aparece absolutamente Nada de publicidad Si yo me posiciono en el video Dentro del video No veo ninguna franja de publicidad Entonces esto funciona De una manera increíble Si nosotros pasamos a otro video Vamos a ver este video Que es de un documental Como pueden ver No me aparece ningún video De publicidad al inicio Lo cual esto facilita mucho Para poder nosotros consumir Si tú eres una persona Que consume mucho YouTube Pues vas a poder ver YouTube Sin ningún tipo de interrupciones Por eso es que les traigo Este corto video Para que todos ustedes Puedan tener YouTube Sin ningún tipo de interrupción Y mucho menos Sin la publicidad molesta Que es ciertamente molesta Porque algunas personas Ponen un kilo de publicidad Dentro de sus videos Vamos a hacer otra prueba Vamos a ver aquí Cualquier Vamos a ingresar primero A la página principal de YouTube Y buscamos Bien Vamos a ver aquí Uno de los videos De Tecnonauta Como pueden ver De manera inmediata Puedes acceder a ese video Sin ningún tipo de publicidad No aparece publicidad Ni siquiera a los costados Ni siquiera abajo Y en el video Obviamente toda la publicidad Ha sido removida Y esto realmente es increíble Probemos unos cuantos videos más Vamos a buscar Este video Que nos dice Hay un problema Bueno este no creo que tenga Vamos a ver aquí El rincón de Giorgio Perfecto Como pueden ver No hay ningún tipo de publicidad Y así en absolutamente Todos los videos Lo único que todos ustedes Tienen que hacer Es disfrutar del contenido No tienen que estar Dándole al botón De saltar publicidad Y si ustedes quieren Ganar dinero Ya que es opcional Como les comento Simplemente activan La opción En Brave Rewards Y eso si Dependiendo de sus países Van a recibir Mayor cantidad De publicidad O menor cantidad De publicidad Para mi país Que es Perú No llega tanta publicidad Pero si tu quieres Ganar mucho dinero Con esta plataforma Te recomiendo Que veas toda la información Que está en la descripción De este video O en el primer comentario Fijado Sobre todo Para que aprendas A como potenciar Esas ganancias De una manera Mucho pero mucho más Rápida Y relativamente sencilla Así que sin más dilación Chicos Eso sería todo Por este corto video Simplemente quería mostrarte Este increíble navegador Que en lo personal Esto de ver YouTube Sin ningún tipo de publicidad Realmente me agrada Y es lo que yo actualmente Utilizo Para poder ver Todo el contenido En YouTube Vamos a hacer Una última prueba Y vamos a ver aquí Este de aquí Uno de los videos Pues de un YouTuber Que está mostrando Su super auto Entonces fíjense Que no hay absolutamente Nada de publicidad Dentro de YouTube Y eso es lo que me encanta De este navegador Así que de mi parte Sería todo por este video Si te sirvió este video No dejes de dejar Tu buen like Comenta Suscríbete Porque se viene contenido Muy pero muy interesante Y eso sería todo De mi parte Conmigo será Hasta un próximo video Cuídense mucho Les deseo mucha suerte Y hasta la próxima ¡Suscríbete!